¡Buenas! Pasaba por aquí a saludarlos. Oigan, hoy tenemos llamado nocturno y está haciendo frío antes del carajo. Y voy con manguita corta. Oh, Diosito, de verdad que va a ser buen frío, pero ajá, solamente quería que lo supieran que vamos a trabajar toda la noche. Espero que duerman sabroso, que coman sabroso. Y pues nada, solamente quería que supieran eso, que yo trabajaba de noche ya. ¡Regale, regale! Ay, no, no, no te veo el rostro. ¡Arajo! Óyeme, pero que es muy... No hay luz, pero hay actitud. Menos mal. No hay luz, pero la dan toda. Óyeme. Sí, iluminada y eterna, enfurecida y tranquila. ¡Sumbre iluminada! ¡Sumbre iluminada! ¡Wow! ¡Wow! ¡Uf! 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 Y eterna, enfurecida y tranquila. Están grabando, están grabando, seguimos grabando, 12 al cuarto. Bueno, y aquí seguimos. Oye, 3 y 33. Mi combo. Mi combo trasnoche a dos. ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Está dormidito! Todos están haciendo pucheros. Todos ya con ganas de cama. Ya hasta ahora está empezando el día. ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Mire, mire, mire! ¡Hey! No se me ve cara de dormida. No he dormido, pero no se me ve cara. oigan, feliz día de la mujer a todas esas mujeres guerreras, emprendedoras mamás este señora luchadora dice, estoy aquí con la queda y mamá, no, 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 mira, es de lejos es de lejos, para que no se vea mucho y mamá, no, 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 y no me saquen oigan, que pasen un día espectacular yo no puedo más del cansancio ya terminé lo que iba a hacer así que voy para mi casa, creo que voy a dormir todo el día nada, les mando un beso que tengan un super día que se los celebren como es que la pasen rico y que que nada que los siguen celebrando ya el sueño no me deja hablar buen día, feliz día mujeres feliz día feliz día de la mujer compañeras muchas gracias muchas gracias feliz día gracias gracias Gracias.